¡Hola! Conocerán a los locos, este es nuestro DJ DJ Edelby, desde la Sierra, desde DJ Presidente, empecemos chicos, representando a Royal Rap, por favor, para acá, acula al escenario, fuerte río, gente, fuerte río, aquí o qué pasa? Ok, 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 representando a Mavis B, desde Getafe, por favor, para, sube al escenario, no se escucha nada, chavales, qué pasa por aquí, 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 que es lo que hay, nuestro tercer jurado, el jurado PUR, el jurado de Madrid, por favor, VITIN, sube al escenario, presentando a Blas Métrica, ¡Bien! Yau, 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 ¿quién empieza el chico? Bueno, para el resto de público que nos vemos, que somos pocos presunciones, queremos recordar que las normas son 5 intervenciones a un patrón, ¡vuelta! ¡Aquí, aahí, 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 aahí. ¡Vamos! ¡Dos, dos, tres, dos, uno, tiempo! ¡Cumbre tu mano de calle, mi chico, ya más, mi rollo, grado, ¡Pero no te llevas en valor, chacos, ya! ¡Ese rámpeza me tiene, pocchá! He venido aquí y vengan con la historia. Si es que tu flow de mierda no me aconseja, ¿Por qué con ese flow de mierda dejas en primera? Si tengo que comparar tu pojodita entre cejas Parecen los chacos alivios de las pincetas Entre cejas la naturaleza que tú tienes Me resulta demasiado infidial Parece que no me toca tomar En España está la polla de ser primero Y aunque aquí me lo te da Hermano no me jodas, no me sigas ni desistidas Que cuando yo vengo ya lo demuestro ser asesino Soy la piedra que te encuadras en camino Y lo único que puedes escribir es juegos en mi vida Se me escriban los vinilos, se escriban los espacios El tiempo siempre es mío Para que no te acerques con este frío Llegaría y quería comprar mitos Que me dicen si eres un retrasado Yo lo hago estructurado cuando cambio cada ritmo No tengo que hacer mejor porque cambiaste un registro El vinilo se mueve y hoy se finaliza el ciclo Hoy se finaliza el ciclo No me tremejor, no me tremejor, sabes lo que digo No me tremejor, no me tremejor, no me tremejor Tú no te acerques, te dapeas, siempre es bonito No me jodas si eres retrasado Yo lo hago estructurado y con estilos de ingenioso Este pinche rapero Cuando hace ese flow se parece a un catince rabioso No me tremejor este pinche, pero mi chero Tengo que reposarte, es arte, es un puto y la empate No hay la salida, es triste, no hay que acompañarte La verdad es que eres un chun normal Y con esta puta rima te voy a dejar mal Sabes por qué va de camuflar este chaval Porque con la sangre en batalla es un estado natural ¡Tiempo! ¡Vos a ver a mí, mucho ruido! ¡Primera batalla! ¡Niños, reten conmigo! ¡Dos, uno! ¡Tengo que retenida! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Tres, dos, uno! Vendete en los armas que lo hacen con estructuras La batalla te la va a dejar muy cruda Es el Stinger porque es un arma del Call of Duty Con lo paquete que es, siempre va pidiendo ayuda Siempre va pidiendo ayuda No más me cambia Debería a meter lo que quiero Yo soy el destino, no es caerlo Pero lo hago es vivo que tu nivel Siempre ha estado con el suelo La verdad es que eres un mariquita Y el verte con todas las chicas Llegan a las citas No esperes que en tu estilo esto confíe Sus rimas las ríes Mis rimas las ríes Ya viste como era grisado Por eso yo te puedo ganar calmar Ahora te tengo que retenida Contigo es decir, ven, ven ¿Qué te queda ahora? El Stinger, trapea Tienes más obedecencia Te des una putada Que no haga ni una respuesta Hijo de puta Yo soy la batuta de esta orquesta El flow de basura contra inteligencia ¡Urra! Mi inteligencia de tu sorte Tengo remustas y cosas que contarte No tengo respuestas Te pregunto y no sabes contestar ¡Tiempo! ¡Pasasverte! ¡Ey, ey, ey! ¡Muchas ruidas para ti! ¡Muchas ruidas!